Buenas noches. Bueno, la verdad es que en el primer tiempo no hicimos nada bien las cosas, arrancamos 15 minutos con ida y vuelta a los dos equipos y después que nos cae el gol el equipo como que se agacha, baja los brazos, dejan de pelear, dejan de luchar, estamos enfrentando un equipo que está arriba, en la parte de arriba de la tabla, se los había dicho de inicio a los muchachos, que si queríamos demostrar que estamos listos para pelear arriba y pelear meternos en una liguilla, estos son los equipos que nos demuestran si estamos o no, no podemos dejarnos caer porque el equipo rival nos hace un gol, son buenos equipos, por eso están peleando arriba, entonces empezamos a mover al equipo, como lo dije, me iba a jugar el que esté bien, que haga bien las cosas y que se mate en la cancha, y a veces dejas afuera a unos que también están matando los entrenamientos, pero bueno, tienes que modificar y ir buscando el cuadro ideal que tú creas que es el que tiene que saltar la cancha, y hoy encontramos en esas variantes del segundo tiempo, en otro parado, jugar mejor que el rival, tener más deseo, más hambre y terminamos encima de ellos, la verdad es que no se nos va el partido al final, por este deseo de repente de anotar y no llegamos, pero esa es la actitud que me gusta del equipo, después la forma de juego, la idea, creo que la captaron rápido de lo que explicamos en medio tiempo y vimos un equipo totalmente distinto, con ese hambre y con ese deseo, ojalá y así sea lo que resta del torneo, porque nos estamos los puntos para meternos, y creo que el equipo hoy tiene que festejar un punto de local que no es lo ideal, pero después de como habíamos presentado y lo que había hecho el rival, sacar un 3-3, meter tres goles en el segundo tiempo y reitero, terminar encima del rival y los dos pidiendo la hora y teniendo oportunidades claras para poder darle la vuelta al partido, bueno, pues tenemos que estar tranquilos con lo que hizo el equipo. Y la otra, sí, si Jona tenía una situación en la mano que no lo dejaba, que le seguía doliendo, que le seguía molestando, fue con un doctor que él nos sugerió, o sea, hoy el club le brindó todo el apoyo, lo mandó con el doctor que él quiso, ir, se fue a Monterrey, fue a tomar una cirugía que era para limpiar, si ustedes saben la historia de Jona, después de la operación contrajo una infección, una bacteria, pues que esas son situaciones totalmente irrelevantes, que fuera del contexto del doctor y del doctor de operación y del doctor del equipo, porque tú cierras y todo está bien, y desafortunadamente cayó una bacteria adentro y mientras estuvo cerrado, pues obviamente estuvo la infección ahí, tuvieron que volver a abrir para limpiar, hoy vuelve el doctor, según lo que nos ha dicho el doctor del equipo, el doctor de Monterrey vuelve a limpiar y esperar a que ver cuál bacteria es para darle medicamento, yo espero que Jona esté en unos 20 días otra vez trabajando con el equipo, porque hoy no fue gran cosa, no simplemente entrar a limpiar y a tratar de dar qué medicamento darle para que ya la mano empiece a funcionar, tenía todavía molestias desde los entrenamientos, entonces no nos gustaba eso, reitero, él pidió y decidió ir a ver a su doctor, el club lo único que tiene que hacer es apoyar al jugador y hoy fue con el doctor que él decidió, Bueno, vamos a pensar en el trabajo más que en el partido, realmente el partido hoy hay compromisos que se tiene el equipo y hay que cumplirlos y hay que cumplirlos con buena actitud y por supuesto buscando hacer bien las cosas, pero hoy lo que buscaremos es el funcionamiento del equipo para el cierre del torneo, para poder, lo he repetido, meternos de lleno a la calificación, creo que el equipo entiende hoy lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que luchar y jugaremos con esa idea, trabajaremos con esa idea y jugaremos el partido amistoso a lo mejor en dos tiempos, tengo que ver a todos, es momento de darle oportunidad a los que no han venido jugando, a los que realmente no he podido ver por la permuda del torneo y empezar a ver esta disputa deportiva por los puestos, hoy me deja claro que los que entran de cambio se matan y están levantando la mano para poder ser inicialistas. Bueno, pues la verdad es que el grupo hoy sale del partido bien, con ánimo, con esa voluntad, reitero, no es fácil remontar un 3-0, te peguen todos lados, el ánimo por ahí no es idóneo, pero en el investidor en medio tiempo entendieron lo que yo les propongo y los muchachos salen a matarse en la cancha para conseguir el resultado y creo que lo hacen tan bien que reitero, pudimos haber sacado una victoria después de ir perdiendo 3-0, le pudimos haber dado la vuelta, desafortunadamente no concretamos las últimas oportunidades, pero hay que irnos tranquilos de la reacción y por supuesto más atentos, porque no podemos regalar 45 minutos, no tenemos el tiempo ni la necesidad de estar regalando tiempos para reaccionar. Obviamente el primer tiempo, la distracción es los goles que ellos hacen, son muy buenos goles, pero cuando cae el primero que un equipo baja los brazos, y yo lo que he dicho, no voy a ver un equipo que baje los brazos nunca, tengo que morir de cara al sol, moriremos así, pero nunca con los brazos abajo, nunca dejando que el equipo rival haga lo que quiera en la cancha y nosotros no metamos las manos. Fue lo que hablamos en medio tiempo, se hicieron las modificaciones y los muchachos entraron muy bien, entendieron que eso es lo que tenemos que hacer y si no nos hubiera alcanzado, estaría igual aquí diciendo que el equipo hizo con gran actitud el segundo tiempo, pero como lo dije ahorita, no vamos a regalar más medios tiempos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.